En el acuerdo entre el gobierno de Bolivia y Rusia se dio inicio a la construcción del Centro de Investigación de Desarrollo de Tecnología Nuclear, que está ubicado en la Ciudad del Alto, en el Departamento de La Paz, inversión que será de aproximadamente 300 millones de dólares. Estamos justo ahora en las cuestiones con lo que son los colegios, tanto de arquitectos como de ingenieros, y todos los permisos que se requieren en lo que es en el municipio, son licencias de construcción que requerimos sacar, estamos en esa etapa, ya hemos aprobado los diseños de construcción. Se dio a conocer que a futuro, radiosótopos se aplicarán para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, que en general brindará un acceso a la medicina nuclear para la población boliviana, además de investigaciones en el área de mejoramiento de alimentos. Hoy estamos en lo que es la revisión de los diseños a detalle, tanto de la planta de irradiación gamma, como lo que es el centro del complejo ciclotron, radiofarmacia preclínica, ya están trabajando aquí la parte rusa, en las primeras, en todo lo que es la parte de preparación de terreno, algunas excavaciones y bueno, estamos en etapa constructiva ya. La utilización de esta tecnología de radiación de los productos alimenticios y agrícolas servirá para el tratamiento y control de plagas y bacterias, permitirá aumentar el periodo de conservación de los alimentos, la posibilidad de estimular el crecimiento de las semillas, aumentar el rendimiento en general. Esto mejorará las condiciones para el incremento de las exportaciones de productos agrícolas del país. Estamos hablando para esta gestión, estamos hablando del complejo ciclotron, radiofarmacia preclínica. El ciclotron es un acelerador que funciona, es un on-off, funciona con electricidad, no existe un combustible. En el caso del planta de irradiación, estamos hablando de una fuente de irradiación, que es la que se utiliza justamente para irradiar a los diferentes productos, alimentos, insumos médicos y es de cobalto 60. Importante mencionar que asimismo favorecerá el crecimiento y desarrollo del nivel científico en Bolivia, asegurando la capacitación de especialistas de alta calificación en diferentes áreas, mismos que serán becados a Rusia para dichas especialidades.